Un saludo ¿Si somos cuatro? Hazme tu las fotos ahora Que me iba por favor Es que nos la dejas más tenemos las fotos Nos la dejas más, ¿sabes? ¿Que te pasa? Vamo, venga Yo no afirma, yo no afirma ¿Cómo estás después del partido de ayer? Una foto, una foto, hazmela ahora Me la pones a hacer porfa Una foto, hazmela tú, porfa Venga, señores, vamos ¿Ya no sabéis confiar de la liga? Es que nos está haciendo daño con la cámara, tío Venga, ponte Venga, otro, siguiente, vamos Vamos, gracias Dale la foto Vale Una foto, Cristiano Dejad pasar, vosotros ya hicieron Dejad pasar, dejad ¿Me haces una foto? Estira, estira, estira Ya me la voy a hacer como he visto ¿Alguien va a hacer una foto, porfa? Mira, Cristiano Va, ya Cristiano, una foto Ya, vamos La última, porfa, Cristiano La última Vamos Gracias Cristiano, por favor Gracias Cristiano Gracias, Cristiano Gracias, Karim Super Gracias, Karim Super Gracias, Karim Super Gracias, Karim Super Vale Pedro, averla estilo Ponte ahora, ¿viste? ¿Viste? ¿Que va bien? ¿Sí? ¿Y tengo una foto? ¿Viste? Gracias. ¿Y la hace? Venga, ponte. Karim, ponte. ¿Y hacemos una foto un momento? Gracias. Karim, ¿puedes una foto? Ponte. Échame una misma, por favor. Gracias. Falta... ¿Viste? ¿Un mero, por favor? Ties. Gracias. Es matérias. ¿Sí, Zadno? Gracias. Karim, ¿no? Es tu mensaje, por favor. Es genial. Gracias. ¿Va esta mañana mañana mañana? Hállan, ¿por qué? ¿Cuál hora? Tienes mañana mañana. ¿Y le machón? ¿Y salen a la tarde? Sí, a la tarde, a la tarde, a la tarde. ¿Será posible que haya un maillot o algo así? Sí, pero hay que me hacer pensar. Bien, mañana, mañana. Ok, gracias.